que encabeza el presidente Jaime Allende González, informó que tras la incorporación al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PRONAPRED, se desarrollan programas con los que se benefician a miles de deportistas, emprendedores y empresarios del municipio. José Antonio Trejo Rodríguez, director de Desarrollo Económico, dio a conocer que se espera que en 2015, tras la rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril, se instala en el histórico sitio una estación de bicicletas que tendrá 100 unidades para su préstamo gratuito al público tulense. La Dirección de Desarrollo Económico, que durante 2014 coordinó 221 cursos en los que se atendieron a 2.794 personas, desarrolló un proyecto para la instalación de un aula equipada en donde se capacitará a empresarios y emprendedores que se ubicarán también en la antigua estación ferrocarrilera. Para 2015 adelantó el titular de Deporte en Tula, dijo que está proyectándose a través de PRONAPRED un torneo de tenis, actividades para Zumba y Fitness, repitiendo el torneo de fútbol rápido y box.